Ahora roja de tus labios, cantarito a andar, vivir por tu amor y morir contigo Cantarito a andar, vivir por tu amor y morir contigo Tu sonrisa me dará la única esperanza de poder cantar a tu corazón por toda la vida De poder cantar a tu corazón por toda la vida Rosa temprana y ves adoradas, eres la reina de mi pasión y enamoradas Eres la reina de mi pasión y enamoradas De poder cantar a tu corazón por toda la vida Quisiera besar la flor roja de tus labios Andarito a andar, vivir por tu amor y morir contigo Andarito a andar, vivir por tu amor y morir contigo Tu sonrisa me dará la única esperanza De poder cantar a tu corazón por toda la vida De poder cantar a tu corazón por toda la vida Rosa temprana y fresca alborada Eres la reina de mi pasión y enamorada Eres la reina de mi pasión y enamorada De poder cantar a tu corazón por toda la vida Seguimos haciendo cueca, a ver como suena esta chango ¡Vamos a la prima! ¡A dentro! Vi esperanza, lugar de concentración Estaban chapacos, sufreños y morriagueños en esa región Estaban chapacos, sufreños y morriagueños en esa región Todos cantaban, alegres una canción Vicente, Cecilio y Ernesto, los sapos copleros de aquella ocasión Vicente, Cecilio y Ernesto, los sapos copleros de aquella ocasión 12 de agosto fue fecha muy especial Cantaban a don Claudio Losuchos contentos con gran devoción Cantaban a don Claudio Losuchos contentos con gran devoción ¡Ahí se va la segundita, machado! ¡A dentro! Vi esperanza, lugar de concentración Estaban chapacos, sufreños y morriagueños en esa región Estaban chapacos, sufreños y morriagueños en esa región Todos cantaban, alegres una canción Vicente, Cecilio y Ernesto, los sapos copleros de aquella ocasión Vicente, Cecilio y Ernesto, los sapos copleros de aquella ocasión 12 de agosto fue fecha muy especial Cantaban a don Claudio Losuchos contentos con gran devoción Cantaban a don Claudio Losuchos contentos con gran devoción ¡Chavo! La la la, la la la, la la lana, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. A ver Nelson en la pista. Tú eres mi palomita, que me hizo despertar Alegrando mi ventana por las mañanas, qué lindo hay, sé Alegrando mi ventana por las mañanas, qué lindo hay, sé Tú eres mi chapaquita, que alegra mi pasar Con su cara bonita cruzaré el río Guadalquivir Con su cara bonita cruzaré el río Guadalquivir Tuyo es mi amor, mi amor feliz Dame la vida entera y en primavera qué lindo hay, sé Dame la vida entera y en primavera qué lindo hay, sé Dame la vida entera y en primavera qué lindo hay, sé ¡Ahí se va la segunda, hermano Chaco! Tú eres mi palomita, que me hizo despertar Alegrando mi ventana por las mañanas, qué lindo hay, sé Alegrando mi ventana por las mañanas, qué lindo hay, sé ¡Eso, güey te echamos! Tú eres mi chapaquita, que alegra mi pasar Con su cara bonita cruzaré el río Guadalquivir Con su cara bonita cruzaré el río Guadalquivir ¡Eso, güey te echamos! Tú eres mi amor, mi amor feliz Dame la vida entera y en primavera qué lindo hay, sé Dame la vida entera y en primavera qué lindo hay, sé ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Vamos a hacer un temita más para mi negrita de vida Un saludito muy grande para todos ustedes Para todos los que nos escuchan, nos ven en Facebook también, para todos, la verdad Muchas gracias, este es temita, todos nos dedicamos para todos ustedes Para la negrita de mi vida, ¡se va la primera!